La Palabra del Señor La Palabra del Señor Porque es Dios quien según su designio produce en ustedes los buenos deseos Y quien les ayuda a llevarlos a cabo Hagan todo sin protestar ni discutir Así serán íntegros e intachables hijos de Dios sin mancha En medio de una generación perversa y depravada Ante la cual ustedes brillan como estrellas en el mundo Mostrando el mensaje de la vida Qué hermoso, ¿verdad? Así como escribe Pablo Nos va poniendo todos los elementos necesarios Porque en primer lugar ser obediente dicen todo Este es lo principal, lo ideal Entonces Dios está activando nuestro querer Dios está activando nuestro modo de vivir, de ser Y el primer elemento fundamental para poder hacer ese camino Necesitamos ser obedientes Como Cristo ha sido obediente También por otra parte nos dice Que tenemos que trabajar con temor y temblor Por nuestra propia salvación Temor en el sentido de ponernos ante Dios Y decir, bueno Señor Es tu gracia la que nos salva Como dice Pablo, ¿verdad? Ese es el temor de Dios Así uno entiende No, sino que es ese gran respeto hacia Dios Y es lo único que nos va a dar la fuerza necesaria Para hacer un camino verdadero Y luego, hagan todo sin protestar ni discutir Evidentemente que después Pablo comienza A darnos elementos muy concretos Para que nosotros podamos demostrar Porque recuerden que siempre las cartas de Pablo Son cartas parenéticas Es decir, soy cristiano Y por lo tanto las consecuencias Se tienen que notar en mi vida De que verdaderamente soy un verdadero cristiano Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén